Tres meses cuando te la otorgan, la perita es hoy con el servicio de juicio de la subasta hoy y dentro de tres meses te la dan para entonces depositarle a la Casa Matriz que más ellos ya saben cuánto tiempo tardan en llegar eso aquí. Y eso es lo que nos tiene en esta situación a todos nosotros. Y es duro, duro, porque yo haciendo esto de su redite, yo he sido y he sido empático que yo apoyo al gobierno nacional, pero ahorita no. Murió Chávez, murió la revolución compañera. Murió Chávez, murió la revolución compañera.